Me encanta esto, me encanta esto. Entonces, ya, ahora me escuchan todos, te escuchan a ti, así que podemos ir empezando. Ahora sí, a todos les presento a Paulina. Paulina es amiga mía de hace... ¿Tres años ya? Sí, como tres años. Como tres años. Bueno, nos conocimos en clases de salsa y bachata. Y ella es profesora, o sea, practica yoga, hace clases, tiene su emprendimiento, del cual yo también soy alumno. Y hoy día nos quisimos juntar, como que le propuse juntarnos, porque creo que hemos tenido conversaciones como súper profundas e interesantes y en cual pienso que como, no sé, la práctica del yoga o los fundamentos que están detrás de eso pueden servir mucho a darle como un enfoque que a lo mejor no conocemos o que sí conocíamos o dudas, aclarar dudas. La verdad es que la conversación puede ir por muchos lados. Así que, bueno, antes de empezar con las rondas de preguntas y todo del chat y mías que probablemente van a salir también, Pauli, primero, además de presentarte tú, como cuéntanos un poco de ti, qué haces, etcétera. Lo que te nazca decir. Cuéntanos, por favor. Yo soy actriz de profesión y después me fui por el mundo de las terapias complementarias. Soy instructora de yoga, soy terapeuta de sanación cránica y soy terapeuta de masajes aislantes. Y me enfoco sobre todo como en los temas emocionales, psicológicos y mentales. Yo he dicho desde la depresión, crisis de pánico, ansiedad, control de la energía, autoestima, etcétera. Tengo dos territas, terrices, y eso, tengo 33 años. Represento a la comuna de Colina. Tiene 33 años, que es como, está más o menos como en el promedio, en el promedio de edad. No sé, no, no, porque igual hay gente joven en el chat, hay gente súper joven. Hay gente súper joven. Como que me mató un poco eso. Hay gente súper joven. Gracias. No, pero hay gente, ¿viste? Y por ejemplo, Choca está diciendo que aquí es joven. Gracias, Choca. ¿Viste? No, pero tenemos gente de toda la edad, tenemos gente que estudia, que está en la universidad, hay gente que trabaja, etcétera. Es muy variado, es muy variado este universo. Es muy variado este universo. Oye, Pabli, cuéntanos un poco de Santorcha Colina. ¿Cómo nace, de dónde nace, cuál es la idea, qué es lo que persigues con, o qué es lo que buscas, el objetivo? Santorcha Colina nace porque, bueno, yo nazco con las terapias complementarias por una vivencia personal de una familiar con depresión y falleció. Y en base a eso después me fui metiendo en las terapias complementarias. Entonces, Santorcha nace este año con la pandemia. Justo yo planeé hacerlo antes de la pandemia, digamos, pero surgió justo con la pandemia. Entonces, mi idea de Santorcha es para buscar el bienestar, la felicidad, sanarnos, preguntar, como... En verdad es un poco encontrarlo. Sobre todo ahora que la pandemia también nos ha puesto en jaque en un montón de cosas. Y puedes, o sea, sin a lo mejor no entrar en cosas como tan personales, pero como que la situación familiar que gatilló todo, todo como tu entrada en esto de las terapias complementarias, como que puedes describir como, no sé, los síntomas o qué cosas pasaron contigo en ese momento. Sí, claro. Yo tenía una tía que era como mi segunda madre que me crió junto con mi mamá y papá. Y yo tenía depresión mucho tiempo. La llevamos a muchos psiquiatras, la llevamos a flores de paz y a muchas cosas. Y nunca pudo sanarse. Entonces, tenía episodios en que engordaba mucho porque comía demasiado. Otros que sufriaban orexia y no comía absolutamente nada. Tomaba muchas pastillas para dormir. Fumaba como dos paquetillas diarias. Tenía como episodios en que de repente estaba muy bien. Y de repente lo único que hacía era llorar y como exacerbar. Creo que traumas del pasado. Y en eso se la iba. Tenía momentos como más equilibrados, otros que no. Hasta que al final era soltera. Y al final mi abuela la encontró en su cama fallecida. En 2009. Wow. Y yo también me asfixia y tuve con crisis de pánico y tuve depresión cuando era más chica. Entonces, como que a mí yoga y las técnicas de respiración me ayudaron a manejar como todos los ataques de pánico, saber diferenciarlos, saber que no me iba a morir. Todo eso me ayudó yoga. Entonces, yo soy una enamorada de yoga. Enamorada. Como que quiero que todo el mundo lo haga. Porque sana, de verdad sana. Estoy de acuerdo, profesores. Estoy de acuerdo, profesores. Yoga sana. A ver. Y, ok. ¿Cómo? O sea, sé que, bueno, porque esto igual lo conversamos nosotros probablemente en algún almuerzo de hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo armaste Santocha Colina? Yo sé que lo tenías como planificado antes de la pandemia, pero igual como que la pandemia finalmente nos pegó a todos de una u otra forma. Y, ¿cómo fue como, no sé si el hecho de la pandemia, cómo te golpeó en ese sentido? Como si te apuró o te frenó toda la idea del proyecto, lo que tenías pensado, ¿cómo fue eso? O sea, Santocha viene pensado desde hace mucho tiempo. Yo creo que hace como cuatro años, ¿no? Más, seis años. Pero, con todas estas cosas de tener dinero, de trabajar en algo más formal, que no es tan fácil. Entonces se fue dilatando. Y yo estaba en un trabajo que me iba bastante bien, pero no era lo que yo quería hacer. No era lo que yo quería entregar. Y decidí en febrero renunciar para irme a finales de noche. Armé la sala en mi casa, que nunca he recibido a una persona a este lugar, solo a mí, desde que lo armé. Y la pandemia, en verdad, como que lo único que me frenó fue en no recibir gente acá. Pero también me abrió la opción de conocer gente de muchos lados, de región, y que quizás nunca hubiesen llegado a este lugar. Eso es cierto. Porque Colina queda lejos. Tú tienes gente que no es de Chile, ¿no? Acá tengo gente, uff, puede ser de Argentina, España, Perú, Colombia, Japón. De todos lados. Pues, donde yo vivo queda como al estado del centro de la ciudad, entonces, y hay que pagar para llegar acá. Entonces, no más tales que mucha de la gente que yo tengo no vendría a hacer clases conmigo. Oye, cuéntanos un poco, ya como entrando un poco en materia, ¿cuál es la idea o qué es lo que busca el yoga en las personas? O no sé cómo plantear bien la pregunta. Es como, ¿cuál es el objetivo del yoga y qué es lo que a lo mejor podrían encontrar las personas que lo practican? O sus beneficios. Expláyate. Es súper larga la pregunta. Pero, sí, perdón, tengo dos perros, pero los que ladran no son mis perros, por si acaso, son perros... Yoga significa unión. Lo que busca es como la unión que puede ser de muchas cosas, de la mente, del cuerpo, de nuestro ser con el ser universal, que uno si es creyente puede ser Dios, sino en el universo, en las energías. Ese es como el fundamento. Entonces, lo que se busca con yoga, que son muchas cosas, es, primero, dejar como el ego. Yo trabajo hatha yoga, que trabajo desde el cuerpo para generar un cuerpo sano, y eso equivale a una mente sana. Si tenemos alguna enfermedad o alguna dolencia, es imposible que nuestra mente esté tranquila. Entonces, desde el cuerpo, intervenir en la mente y en las emociones. Y lo lindo de yoga es que trabaja mucho el tema de lo real y de lo irreal. De los apegos, el desapegarse de las cosas también. De todo. De la gente que uno quiere, de las familias. No es que uno no tenga amor, sino que uno sabe que cada uno al final va a tener que cumplir como sus propios ciclos. Entonces, no es no encariñarse, sino que es no hacer que nuestra felicidad o nuestro ser dependa de nada externo que no sea de nosotros mismos. O de nuestra esencia. Entonces, antiguamente, la mente se ocupaba casi como un músculo, que yo necesitaba apentar, se ocupaba, como que la activaba. Y en la sociedad de hoy día, como que la mente se manda sola. Y hace lo que quiere. Entonces, hoy día lo que yo busco y lo que se busca con yoga es lograr encontrar esa quietud y paz mental y ocuparla cuando sea necesario. Y evitar que la mente genere muchos mundos irreales que genera hoy en día. Otra pregunta. Esta es como mía personal. El chat ya tiene preguntas que pueden empezar a preguntar. Así las podemos ir respondiendo a medida que vayan saliendo o según como la Paula elija responderla. Yo entiendo que hay varios tipos de yoga. Porque tú mencionaste que, por ejemplo, tú haces jata yoga. Pero yo sé que hay otro tipo de yoga. He escuchado, no sé, kundalini yoga. Y voy a tirarme un chiste de acá como, no sé, suchi yoga, kiosas yoga y demás. Hay como de varios tipos, de varios estilos. Entonces, yo entiendo que trabajan cosas distintas, pero como que las diferencias tampoco las tengo como muy claras. Es que, claro, como que de diferentes maneras tratan de buscar lo mismo. Ahora, como que yoga, yoga, no sé si hay tantos. Porque hoy día hay hasta como vir yoga. Como yoga tomando cerveza. Eso no es yoga. Hoy día le ponen yoga a todo. Sí, como que vir yoga es todo lo contrario a hacer yoga. Hay gente del chat que ya le gustó ese vir yoga. Seguro. Sí, claro. Uno hace una postura y jata, digamos. Igual lo practicaría. Igual lo practicaría. Sí, pero como un ejercicio físico. Que está bien. Como si uno puede hacer, pero como yoga se puso de moda, a todos le pusieron yoga. Y no es el fondo. Existe, si hay alguien dijo como Astanda Yoga. Y que existe Kundalini, existe Iyengar, existe muchas ramas. Que algunos más, por ejemplo, Kundalini es mucho más espiritual. Entonces, no tiene tanto trabajo físico, sino que tiene mucho más canto de mantras, meditaciones. Y desde ahí lo que tratan es llegar a la mente. Encontrar esa unión como de lo que yo soy, de mi emoción, de la mente, con lo universal. Es más fácil decirlo así. Entonces, todos van desde caminos distintos. Jata Yoga es el más popular. De hecho, Astanda y Jengar también derivan del Jata Yoga. Son los más populares que hay. Y todos buscan como lo mismo. Solo que algunos desde el cuerpo. Astanda Yoga tiene secuencias fijas. Que siempre son las mismas posturas. Y que uno va practicando a su propio ritmo. Y el profesor lo que hace es guiarte cuando seguir avanzando en la secuencia. Y Jengar es mucho más quieto y terapeutico. Entonces, trabaja mucho, me sirve mucho más, por ejemplo, si yo quiero trabajar una lección ética. Y desde ahí derivan muchos, pero la base es más o menos la misma para todos. Ok. Pauli, otra pregunta. Tú también, o sea, dentro como de todo el currículum de cosas que contaste, haces lo que son sanaciones pránicas. ¿Cierto? ¿Puedes contarnos como de qué van las sanaciones pránicas? Porque, por ejemplo, yo ese es un mundo que literalmente no conozco. Para nada. Para nada. Ya. La sanación pránica, lo que yo más fácil lo puedo como comparar, aunque no es lo mismo, es con el Reiki. Porque es una sanación energética. Ya. La diferencia es que la sanación pránica tiene, trabaja con protocolos súper establecidos, como depende de lo que yo quiero trabajar, si es una patología física o si es psicoterapia pránica, que son patologías mentales. Trabajaba con pranas de colores, y voy a explicar lo que es prana, porque prana en la India es energía vital. Eso significa prana. Y nuestro mayor prana es el aire, porque es lo que nos da vida. Como yo puedo estar mucho más tiempo sin comer, un poco menos de tiempo sin tomar agua, pero sin respirar, voy a estar muy poco tiempo. Entonces, el aire es nuestro prana, nuestra energía vital. Y la sanación pránica trabaja con la energía para poder, primero, limpiar órganos o chakras, lo que sean, o partes del cuerpo, sacar esa energía sucia y después entregar energía limpia para potenciar la autosanación del cuerpo. El cuerpo tiene la capacidad de autosanarse o de autoregenerar. Si tú te haces una herida, eso va a cicatrizar de manera natural. Claro. Excepto que tenga alguna patología que hace, por ejemplo, diabetes, que hace que sería no cicatrizar. Pero el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Entonces, lo que hace la sanación pránica es potenciar y apurar esta autosanación o esta autoregeneración del cuerpo. Porque, y hasta ahora eso sí está confiado, si nosotros tenemos como nuestro cuerpo físico y hay un doble etérico o un doble energético. Entonces, la mayoría de las enfermedades parten primero en el cuerpo energético y después se sintomatizan en el cuerpo físico. Entonces, sanación pránica ojalá fuera como preventivo. Como que una persona que hace sanación pránica podría ver en dónde existe algo que está como funcionando mal y ojalá tratarlo antes de que llegara el cuerpo físico y que se sintomatizaran alguna enfermedad. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué? Quede pa' adentro. Quede pa' adentro. Quede pa' adentro. Chat, preguntas. Aprovechen de preguntar. No se pierdan el momento, el espacio. No sé cuándo la vamos a tener, si es que la vamos a tener de nuevo. Porque también es una mujer ocupada. Oye, es que es tan tímido. Sí, es tan tímido hoy día. Bueno, mientras, otra pregunta. Además de buscar la unión entre cuerpo y este ser superior a través de prácticas físicas, elongaciones, sufrimientos y demás, dijo tu alumno. No, mentira. Digamos, ¿qué tipo de beneficios a lo mejor has visto en tus alumnos? O en otras personas que a lo mejor han practicado yoga. A lo mejor hay casos que son como súper, wow, qué increíble lo que ha logrado. A lo mejor hay otros que son como más, como que han ido creciendo como de a poco, que han ido evolucionando y mejorando de a poco. Pero, ¿qué has visto tú que puede ser destacable o que se pueda contar también? Sí. O sea, desde lo más como externo, como mejorar dolores físicos. Dolores de espalda, postura corporal, mejorar la respiración. Y eso ya como que va uniendo el estar un poco más tranquilo. Tengo una alumna que sufría de muchos dolores de estómago que tenía. Hoy se la tomaba muchas pastillas y ahora ya no sufre de dolores de estómago. Mejora la digestión, mejora el sueño. Ayuda para el insomnio. Ayuda para las relaciones de pareja porque uno anda más sintático. Entonces pelea menos, por ejemplo. Anda más tolerante. Ojo chat, ojo chat, ayuda a las relaciones de pareja. Vamos entrando en el tema que a ustedes más les gusta y de los que hemos hablado todos estos días. Para los que son, para los y las que son mal genios. Y la chisus se ríe nomás. Amiga, tú a lo mejor plantearle una pregunta al chat. Para que también generemos algún tipo de conversación. Sí, o sea, como en verdad preguntarles. Yo trabajo más desde el área como emocional. Entonces, espérate que están escribiendo. Sí. No, pues no es que uno se levanta todos los días odiando al mundo. No, pues en verdad no. Eso pasa después de que uno se levanta. Lo que pasa es que el yoga hace que uno, como el nivel de estrés, ninguna cosa es mala en el cuerpo. Como todo está porque tiene que estar. Entonces el estrés existe porque tiene que existir. Porque si no hubiese estrés, estaríamos todos muertos. Un método de defensa es que viene un auto y para evitar que nos atropelle, eso genera estrés. Y eso hace que yo me corra y me genera estar vivo. Lo complejo son esos estados como continuos. Que no bajan. Que no pasan. Entonces estoy todo el día estresado. Y si yo estoy todo el día estresado, cualquier cosa hace que como una olla a presión ir poniéndole cocina. Entonces, como nos falta el idiota que uno le busca el chiquísimo, siempre está porque todos somos distintos. Entonces quizás lo que para mí es una estupidez que haga alguien, para esa persona es extremadamente normal. Y con la práctica de yoga lo que uno hace es sacarse ego y sacarse como lo que uno es, aceptar las cosas tal como son. Así viene, karma y yoga. Como con acción y reacción. Todo tiene una acción y reacción en la vida. Entonces, más allá de preocuparme de lo que hace el resto, si yo logro estar en un estado de equilibrio, lo que hace el resto no llega a afectarme tanto. Que no es que uno no se enoje. Yo soy súper enojona. Sí, lo es. Pero antes de yoga era peor. Yo ahora estoy en un estado mucho más. Imagínense que yo la conozco hace tres años y sé que es enojona. Y eso que ya hace yoga. Y eso que ya hago yoga, pero antes era terrible. Y todo me molestaba y si algo no me funcionaba me frustraba mucho. Y fumaba demasiado. Y comía muy mal. Y como que al final uno no tiene, como que para hacer yoga uno no tiene que hacer algo en específico. Como que no tiene que ser un monje y vegetariano y nada. Sino que cuando uno como que empieza a practicar el cuerpo solo te empieza a pedir cosas que hacernos. Oye, la pregunta de Choca es como, ¿hay niveles de yoga? Sí, pero no. Depende del estilo que estés practicando. Que cuando uno pone niveles, como de práctica, no sé, yo pongo mis clases nivel principiante. Nivel básico. Eso es que la persona no tiene idea de practicar. Nunca ha practicado en su vida. No conoce técnicas de respiración, no conoce la postura. Quizás el cuerpo está mucho más rígido, tiene menos elongación. Entonces, ahí uno le dice nivel principiante o nivel básico. Porque hay que partir desde cero. No puedo pedirle a alguien que nunca ha hecho yoga en su vida que se pare de cabeza. Por ejemplo. Entonces, en base a eso sí hay niveles, pero niveles de práctica. Y en Astanga Yoga, en particular, sí hay niveles, porque trabajan con secuencias. Tienen tres secuencias. Entonces, cada secuencia está hecha por un montón de asanas. Y es el profesor el que te va dando como el pase para seguir avanzando en las asanas y en la próxima secuencia. En Chile hay muy poca gente que está en el nivel 2. Casi todos están en el nivel 1 porque son hartas y son complejas. Mira, Tommy planteó una pregunta súper interesante, la verdad. Dice ella. Hola, me interesa mucho el tema del yoga, ya que desde que empezó la pandemia he sentido mi cuerpo muy acobiado. Lo que me pasa es que hace tiempo probé con Kundalini, pero no me sentía cómodo recitando los mantras. Y mi cuerpo sufría mucho con las posturas y al final terminó siendo algo tortuoso en vez de relajado. Entonces, ¿hay algún tipo de yoga que le puedas recomendar para empezar? Sí. Yenga, Jata Yoga, Astanga Yoga. Kundalini es complejo. No es ni bueno ni malo, sino que Kundalini es mucho más espiritual. Y era eso que yo le decía al principio, que es mucho tanto de mantra, que es como lo que le pasó. Entonces, están mucho más sentados, mucho más de blanco, muchos usan turbantes, van como desde el otro lado. Y eso es un poco lejano para mucha gente. No es cómodo. Entonces, si quiere trabajar el cuerpo, yo le recomiendo Astanga Yoga, que es un yoga mucho más dinámico y fluido, en secuencias como de Salud al Sol. O Yenga, que es que tiene paciencia para estar mucho rato en una postura, pero que va a trabajar cada músculo y cómo tiene que alinearse perfecto esa postura para ir mejorando el cuerpo. Ojalá. Ojalá. Ahora, yo quiero decir algo que el Diego puede dar fe, de lo que yo voy a decir. En yoga se sufre. Sí, se sufre. Doy fe de ello. Doy fe de ello. En yoga se sufre, porque lo que es... Muchas posturas de yoga no son posturas naturales que uno hace en la vida diaria. Entonces, cuando uno está desarrollando elongación, cuando uno está sacando musculatura, está trabajando músculos que en la vida conocía que trabajaba, sufre. Al día siguiente va a amanecer adolorido muscularmente, en la clase va a transpirar, le va a doler. Lo que tiene que doler es la musculatura y solo la musculatura. Si duele otra cosa, ya hay que modificar, pero igual se sufre. Y ese sufrimiento hay que disfrutarlo. Hay que aprender a aceptarlo y a quererlo, porque la vida no es solo goce. Entonces, para yo poder pasar ese umbral, debo ponerme en un estado de conflicto, de incomodidad un poco. Séparlo, se sufre, se transpira. Se sufre. Se sufre, se transpire. O sea, pero es lo que dice... O por lo menos conmigo. Sí. Pero es lo que dice la Pauly, o sea, es porque hay... O sea, literal le he conocido, me han dolido músculos que no tenía idea que existían. Brazos, piernas... Cero idea que... O sea, es como que, no sé, uno dice, no, es que me duele, no sé, ya la pantorrilla. Pero, como que creo que si le pudiese hacer zoom, probablemente sea un músculo lo que está ahí, que quizás nunca trabajé. Y estoy casi seguro de eso. Sí. Oye, voy a decir algo, solo como de un efecto físico que hace yoga, que el ejercicio en general ayuda mucho a la absorción de los nutrientes en los huesos, y de calcio, y de todo eso. Pero yoga ayuda muchísimo a evitar enfermedades como, por ejemplo, la osteoporosis, o cuando uno ya va teniendo más edad, y los huesitos se empiezan a ahuecar, digamos así. Yoga ayuda a la absorción porque las posturas de yoga hacen que uno apoye... El calcio y todo se absorben cuando uno le hace presión al hueso, como que uno genera esto, por ejemplo. Entonces, yoga hace presión en muchas partes del cuerpo, porque utiliza muchas partes del cuerpo. Entonces, eso, así, pero es una absorción de nutrientes niveles. Pues si usted toma mucha, no sé, leche o consume calcio y no hace ejercicio, créame que ese calcio no va a estar. Mira, pregunta de Lechizu. ¿Hay como una edad para empezar a hacer yoga o algún momento en el que ya sea demasiado tarde? No, cuando quiera. Hasta de ochenta. ¿Tienes alumnos así como de una edad muy avanzada? Es que yo soy especializada en adultos mayores. Entonces, sí, le he hecho clases a adultos mayores operados de cadera. De ochenta años, de setenta años. No hay edad para empezar. Lo que pasa es que tiene que buscar el yoga que se acomode y el profesor tiene que saber qué hacerle en esa clase. Pero, de hecho, hay instructores en la guindia. Hay una señora que tiene como cien años que es instructora de yoga. Es maravilloso. Guau. Mira, la Milo dice. Bueno, lo personal, quería intentar hacer algo relacionado al yoga hace un tiempo. Pero el problema es que sufro de dolores en las articulaciones. ¿Qué le podrías recomendar? Y agrega que es muy anojona también. Pero, o sea, primero tendría que saber qué sucede dolores de las articulaciones. ¿Por qué? Porque, de repente, el dolor en la articulación es solamente porque falta como movilizar la articulación. Entonces, si le falta movilizar la articulación, tiene que hacer un yoga que sea más intenso. Si es que tiene algún problema, no sé, de tendones. Entonces, yo te recomiendo yenglas o hatha yoga, siempre y cuando el instructor sepa. Y uno ahí sabe el tiro porque cuando uno llega a la primera clase le dice que tiene, como si tienes alguna patología o alguna fractura o algo. Y el instructor tiene que modificarse las posturas. Todas las posturas son modificables, por eso yoga es para cualquier edad. Porque lo principal en las posturas de yoga es la columna vertebral. Es darle flexibilidad a la columna. Ahí está como, ahí está toda la salud del cuerpo. Entonces, como que el brazo es secundario, la pierna es secundaria. Ah, mira, ahí la Milo respondió que era porque se dobló el dedo hace un tiempo y eso le afectó todo el cuerpo. Ya, y yo te recomiendo yenglas o hatha yoga con alguien que más o menos veas que sepa. Y eso uno se da cuenta solamente por cómo se adapta a las posturas. Aunque uno nunca haga yoga, como voy a saber si alguien sabe o no, porque un instructor que sabe es alguien que te va como modificando las posturas. Porque además, es que vi lo que le pasó, se dobló un dedo y le afectó todo el cuerpo. Como todo el cuerpo está unido. Entonces también de repente hay que trabajar la parte, solo la parte que te lesionaste para ir mejorando el cuerpo entero. Yo puedo decir, o sea, siga estirándole flores igual porque sí, porque se me da la gana. La Pauli adecuada a las posturas. Yo a veces en clases, por ejemplo, no sé, he tenido algún dolor como particular en un ejercicio, o sea, para hacer una de las posturas. Y la Pauli me dice, no, modifícala, como que cámbiala a la de esta forma o, no sé, estira un poco menos el pie o a lo mejor no levantes la pierna todo lo que debiera hacerse. Sino que modifícala para que, o sea, puedas hacer el ejercicio y finalmente, y como lo que decía, o sea, que tu columna siga sana. O sea, no, la idea no es hacer una postura que, no sé, te haga como torcer toda la columna y después no te vaya a poder parar. O sea, no es la idea. Sino que justamente que sea como fluidez. Sí, y, oye, para lo que todos que dices que son súper enojonas, pues casi todas son mujeres las que son enojonas. Sí, hay... Ya, pero para todas las que son como, somos medias enojonas, y si no tiene tiempo de hacer yoga, o si no ha encontrado todavía con quién hacer yoga, yo le voy a dar un consejo. Bueno, le voy a dar dos recomendaciones. Uno es que primero siga a mi Instagram, por favor, porque de ahí puede sacar muchas ideas, y porque se va a venir un curso hermoso próximamente, que va a ser online. Pero mientras tanto puede googlear Yoga Nidra. Busque yoga Nidra y hágalo. Es una relajación guiada. Trate de hacerlo todas las noches. O todos los días. Oye. Busquelo ya. Sí, a ver, con respecto a eso. Yoga Nidra. Diego, escríbelo. Yoga Nidra. Lo voy a colocar en la pantalla. Eso, Milo Univertivo. Muy bien. Eso, como lo dice la Milo. Vamos por acá, vamos a escribir. Ahí está. Súper. Ahí está. Yoga Nidra. Y yo puedo decir de que he hecho dos prácticas de Yoga Nidra en mi vida. La primera fue un audio que me mandó la Pauli justamente de 15 minutos. Y me dijo, escúchalo como antes de acostarte, como antes de dormir. Evita quedarte dormido, pero hazlo. En una postura cómoda, pero relajada. Fueron esos 15 minutos, lo hice a conciencia, no me quedé dormido. Y después de que terminó el audio de Maser, me puse a dormir. Y te juro, les puedo jurar de que descansé como nunca en la vida. Descansé, pero muchísimo. Y fueron solo 15 minutos antes de dormir. Y la otra, la segunda vez fue el día miércoles. Sí, fue el día miércoles. Fue el día miércoles. Y ese día también, después de hacer el directo, después de jugar y conversar y todo lo que hacemos acá en el canal los días miércoles. Fue como que, oh, voy a ir a descansar. Y el jueves estaba, pero, renovadísimo. De verdad que descansé mucho, mucho, mucho esos días. Y eso que tuvimos problemas técnicos el miércoles. Y eso que tuvimos problemas técnicos el miércoles en la clase. Una hora de yoga nidra equivale a cuatro horas de sueño profundo y reparado. Ojo ahí a los sonámbulos. Sí. Así que, eso, bueno, eso les aconsejo. Si después lo toman conmigo maravilloso, pero si no, búsquenlo en Google está lleno. Y son meditaciones guiadas. Lo único que tiene que pagar es que no dormís. En YouTube, claro, yoga nidra para dormir dice, dice choca. Así que ahí para los que, para los que estaban quedándose hasta tarde durmiendo, o los que no se dejan dormir, etcétera, tienen una, una alternativa ahí. Si la toman temprano probablemente se vayan a dormir antes. Ojo. Ojo. Sí. Bueno, sí, para las personas que no pueden dormir es maravilloso yoga nidra. Uno es un beneficio del insomnio, pero dentro de todo. Tiene millones de beneficios. Millones, millones. Desde bajar la tensión física, mental y espiritual. Así que. Esa es la que te apina tan bien decirle a la chispa. Siempre es una opción. Oye, Pauli, ¿te parece si mostramos un poquito tu Instagram? Y nos cuentas un poquito, o sea, sin entrar a ver todas las publicaciones, sino que como que nos cuentes un poquito como que, ¿qué publicas? ¿Qué tienes ahí para que también la gente conozca? Y obviamente vamos, te vamos promocionando también en lo que a esto se refiere. ¿Quieres que comparta mi Instagram? O sea, es que, a ver, tu Instagram está compartido. Ah, pero espérate, que lo cambié de pantalla. Ahí sí. Tu Instagram está compartido. Digamos, el nombre de tu Instagram está bajo tu cámara. Sí, lo veo. Está bajo tu cámara. Mira, mientras tanto, mientras yo resuelvo eso. Yoga para parejas. Sí existe. Lo he visto. No lo da en muchos lados. No sé si es lo más común, pero existe. Porque, pero yo creo, 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 esto es muy personal. Usted puede hacer lo que sienta. Que el yoga tiene que ser individual. Porque es un proceso de unir uno. De encontrarse uno. Entonces, lo que yo recomiendo es que vaya con tu pareja a hacer yoga. Para que los dos estén con el mismo, vayan encontrando el mismo beneficio. Pero que el camino sea personal. Ahora, si existe el yoga para esas, sí, sí existe. Yo no lo hago, pero sé que hay gente que hay. Ya. Voy a entrar a las preguntas por las que la mayoría del chat destacaba, pero que como que nadie se atreve a preguntar todavía. Ya. Ya. Igual preparé a la Pauli para este momento. Así que no drama tampoco. Pauli, ¿hay algún beneficio? Sí, parece que Andrés prendió una luga ahí. Sí. Ah, ya. Choca dice que ya va eso. Era la siguiente. Dale, Choca, pregunte entonces. Pregúnteme, pregúnteme. Pregunta mientras yo busco el Instagram y lo... Y dejo todo listo en la... Pregunte, pregunte, pregunte. No se corten, muchachos. No se corten. Nada. Le dio vergüenza. Ya pregunta tú. Ya, la pregunto yo entonces. Pauli, ven a ver. Dentro de las... Te contextualizo un poco. Dentro de las conversaciones que hemos tenido en el chat han salido como preguntas o inquietudes respecto, por ejemplo, a la duración de los actos sexuales entre parejas. Entonces, como armando teorías al respecto, como que fue como que, oye, pero si yoga igual mejora como la condición física, a lo mejor habrá alguna conexión entre la práctica del yoga en particular con, por ejemplo, un mejor sexo o una mejor relación sexual, mayor placer o menor placer o algo por el estilo. Sí. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres acá? Yo creo que hay mayormente mujeres, pero diría que hombres deben haber como cuatro, cinco, probablemente. No sé, pero la verdad no sé porque de repente entra gente, nos escucha y se va o se quedan. Es variable. Ya, bueno, voy a hablar primero en general. Yoga, como trabaja la unión del cuerpo con la mente y uno está en acción todo el rato, lo que permite es conocerse y tener conciencia que hay una palabra que se llama propriocepción, que es la percepción de uno mismo. Eso hace que uno aprenda a conocer muchísimo más a profundidad el cuerpo y las sensaciones. Eso ya hace que uno tenga un beneficio porque entiende para dónde tiene que ir la cosa. ¿Sí? Primero. Segundo, hay unos bandas, bandas con cerraduras o cierres energéticos y hay un banda en particular que se llama mula banda. Mula banda es la contracción del piso pélvico. Entonces, en las mujeres es como esta sensación de cuando no se aguanta las ganas de hacer pipí y en los hombres está ahí entre los testículos y el piso. La idea es contraer esa musculatura pélvica y eso hace que se fortalezca la musculatura pélvica para las mujeres tienen muchos beneficios a nivel de orgasmo vaginal que las mujeres no tienen tanto. O sea, el mayor orgasmo de las mujeres no es vaginal, sino es de clítoris. Sí, entonces como ejercicios son parecidos y derivan, quiero decir que todo deriva de yoga. Sí, los hipopresivos también derivan de yoga. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, es esa misma. Entonces, la contracción del piso pélvico genera para la mujer más placer a nivel vaginal y para el hombre, porque la contracción, y si yo aprendo a contraer la musculatura dentro del acto sexual, para el hombre también genera satisfacción. ¿Sí? Dos. Tercero, el tema de la autoestima y como de la aceptación del cuerpo, que además eso es una tranca y como un trauma en la mayoría de las personas. No sé si en todas, pero en muchas. Entonces, como que la preocupación o la mente al final se va a otro lado. Y hace que uno pierda el foco del momento, del estar presente y del pensar en otra cosa. ¿Y es el tema de duración para el hombre o para la mujer? Es que lo de la mujer es distinto al hombre. Sí, sí, o sea, es que, bueno, la conversación en particular de ese día salió porque había una estadística como onda internet donde decía que el promedio de duración del acto sexual para el hombre era de ocho minutos. Pero de ocho a quince minutos sí está bien. No, 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 sí. Nadie está diciendo si está bien o está mal. Nadie está diciendo si está bien o está mal. Pero sí estaba como más enfocado para el hombre. Ahora, sí salieron, sí, obviamente opinaron mujeres al respecto y se armó una conversación como entretenida y quizás a veces un poco seria, como que serio, serio entretenido. Respecto de si era satisfactorio que fuese más tiempo, fuese menos tiempo y demás. Entonces, igual podéis abarcarlo como para hombres o para mujeres, como de gustes. Sí, en el caso del hombre sí ayuda, pero porque es un control energético al final. Entonces, igual va a ayudar la práctica de yoga como al conocer cómo mantener la energía. Yo le dije al Diego el día que me habló un poco de esto, que igual lo voy a decir, quizás va a ser polémico. Pero en yoga el acto sexual es una pérdida de energía. Es perder energía vital, por lo tanto tampoco se recomienda tanta frecuencia. Puede ser que no sea tan lindo lo que estoy diciendo, pero así no va la cosa. Si tiene de todos los días es sobre todo para el hombre, porque el hombre es el que expulsa. La mujer es la que contiene o la que recibe. Ya no quiero yoga. No, yo estoy diciendo solamente que eso es como un fundamento, algo que está. No es que usted tenga que hacerlo para hacer yoga, sino que estoy diciendo que es una pérdida de energía. Entonces, lo que tiene que generar para esa expulsión energética es generar energía. Y para eso sí sirven las técnicas de respiración, sirven la meditación para aprender y el uso de bandas, estos cierres energéticos, para mantener la energía dentro del cuerpo. ¿Y esas bandas? ¿Cómo se trabajan? O no sé, porque no es como que tenga una llavecita y no expulsa energía y solamente la genera. Es que se genera, o sea, se trabaja como específicamente trabajándolos todos los días, como casi un estilo de vida. Yo debería en las mañanas hacer, hay tres bandas sobre todo que se ocupan, pero el que sirve para lo que a ustedes les interesa más es el tema de la contracción del piso pélvico, porque eso se puede hacer en cualquier momento del día, hasta cuando uno está sentado, con esta sensación de entrar. Yes. Entonces, chat, ya sabemos, chat, ya sabemos, podemos estar trabajando bandas en cualquier momento. En cualquier momento trabaje, y le va a servir. Ahora tampoco inmediato, no quiere decir que yo estoy una semana trabajando con más bandas y, oh, duré media hora. No, 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 no. No va a ser así. O sea, no es tan rápida la cosa. Requiere trabajo, entonces. Requiere trabajo y constancia, como todo en la vida. Sí, y esto lo voy a decir como en contra de lo que acabo de decir de yoga, pero para el hombre la frecuencia también es importante para la duración. Mientras más frecuente tienen relaciones, más duradero es después. Yoga sentada, el sueño de los vagos. Buenas noches, Ivette, gracias por pasarte, gracias por tu follow, también no te lo había agradecido. Y también gracias a Ricardito por su follow, que estuvo, o no sé si está todavía, pero muchas gracias. Preguntas, preguntas, más preguntas. Me encanta que me pregunten. Mientras formules la pregunta. Voy a colocar tu Instagram. Y te voy a dejar al ladito. No, te voy a dejar así, acá. Por ahí. Yo me tapo, no importa. Entonces, cuéntanos un poquito, tú me vas diciendo si paro, si sigo, etcétera y demás. Pero como, cuéntanos un poco de tu Instagram. Como, ¿cuál es, qué estás buscando a través de Instagram? Mi Instagram tiene de todo un poco, pero la idea es que en el Instagram encuentren rutinas cortitas que les puedan ayudar para ciertas dolencias o estados en particulares. Recomendaciones para meditar o para empezar técnicas de respiración. Hay consejos o tips desde la alimentación, como la alimentación los puede ayudar a ser más felices por la liberación de ciertas hormonas. Y la idea es ir explicándoles en qué consiste cada una de las terapias, pero también ir entregándoles información que les pueda ser útil para autogestionarse, entregarles herramientas. Así que encuentran como de todo. La sanación pránica, no. De hecho, yo estoy haciendo todas mis terapias online. Lo único que hago presencial es el masaje tailandés, porque no se puede hacer online, pero como la sanación pránica es energética, da lo mismo si es presencial o a distancia. Porque uno no toca el cuerpo físico. Entonces la idea es solamente conectarse, saber que en esa hora estoy haciendo la terapia, conectarse y listo. Y nada, es igual de efectiva que presencial. Bueno, también cada cierto tiempo hay concursos, hay promociones. Y bueno, están sus horarios de clases también. Yoga oncológico, esa no la había visto. Qué buena. Yoga oncológico está en preparación igual. Y también, bueno, yo creo que todo lo que uno hace, lo hace por vivencias personales. Entonces mi papá el año pasado le dio cáncer, este año le volvió. Y la idea es el efecto del yoga para pacientes oncológicos. Ya no tanto como prevención, sino como tratamiento complementario. Sobre todo para soportar los tratamientos, las quimioterapias y radioterapia. Entonces yoga está fundamentado y estudiado científicamente en los beneficios que genera en los pacientes oncológicos. Espérate que me preguntarán algo. O se preguntaron algo. ¿Cómo se sabe lo que uno necesita? Para... Pucha, ¿me puedes ampliar un poquitito la pregunta? ¿De qué? ¿Para hacerse una sanación? ¿Para hacerse una sanación? Como que es lo que... Ya lo mismo que no sepas qué es lo que tienes que sanar. Sino que qué síntoma quieres sanar. El síntoma puede ser causado por un millón de cosas. Que quizás uno no sabía que tenía que sanar. Pero que me estaba... Ahí. Para de los... Los prana... El prana se ocupa solamente del terapeuta. Entonces, da lo mismo que lo que tú sepas. Que sepas o no sepas qué es lo que tienes que sanar. Sino que tienes que saber qué es lo que te incomoda. Si hay algo que te incomoda. En cualquier momento. De cualquier cosa. Ya sea emocional, espiritual, físico. Qué es lo que te incomoda y el terapeuta va a ir viendo contigo qué es lo que hay que ir sanando. Entonces, dime, explico. Es como que, no sé, supongamos que me duele el dedo. Ese es mi síntoma. Me duele el dedo. Pero no sabemos por qué me duele el dedo. Pero que, digamos, como en la conversación con el terapeuta, se va a ir descubriendo el por qué te duele el dedo. Exactamente. Estoy tratando de ejemplificarlo como lo mejor que entendí. Lo mejor que entendí. Porque si no, uno después como que busca qué es lo que tiene que... Si hay algo que te incomoda, eso es lo que hay que tratar. ¿Y cuál es la causa de eso? ¿Qué es lo que hay que sanar de verdad para que eso sane? Si es sanación pránica, lo vas descubriendo con el terapeuta. Y el terapeuta también lo descubre un poco porque los terapeutas pránicos hacemos una revisión de todo el cuerpo. Entonces, sabemos por dónde tiene que ir la cosa. No todas las sanaciones pránicas. La sanación que hago yo se llama sanación pránica. Entonces, sana tiene protocolos para cualquier cosa, pero trabaja desde el prano, trabaja desde la energía. Entonces, puede ser psicoterapia pránica como trabajar algún tema mental. O sanación pránica normal, que es física, que se puede trabajar desde alguna enfermedad inmunológica, los huesos, de fertilidad, adicciones. Pero la sanación se llama sanación pránica, la que hago yo por lo menos. Hay más, pero la que hago yo es esa. Ok. Pauli, consulta. Por ejemplo, a mí me... De tu Instagram, la verdad es que siempre he querido preguntar. Ah, pero espera. La hechizo que te dice que dijiste si la sanación es pránica. Entonces, pensé que habían cosas que quedaban fuera del alcance de aplicación. Ah, no, no. Es que solo es la que hago yo. Bueno, por eso digo si la sanación es pránica, porque de repente uno va a un terapeuta de otro estilo, digamos. Para sanación. Oye, Pauli, como estos, como, no sé, fotos, como estilo mandalas, o como que, ¿qué representan? O sea... El chakra. Ya, cuéntame un poquito de eso, porque, por ejemplo, ya, chakra, o sea, va a sonar súper otaku lo que voy a decir, pero como que el chakra para mí es como, no sé, no sé, sellos en las manos y Naruto que hace algo, no sé. Igual es buena la analogía. Dios, Dios. Los chakras son centros energéticos que se ocupan, o sea, que están en la columna. En yoga se ocupan siete chakras básicos. En sanación pránica tenemos once chakras básicos, pero son centros energéticos. Entonces, están en la columna y cada uno tiene relación con el sistema endocrino, con alguna glándula en particular. Y, entonces, también tiene que ver con qué parte del cuerpo voy a trabajar. El primero está en el área del perineo y los otros están en la columna vertebral, hasta terminar con el que está acá, que se llama asma chakra, que es conocido como el tercer ojo. Este sí es muy conocido, que hay gente incluso que se pone unos puntitos acá. Se llaman bindi. Y el chakra de la corona, que es el chakra como superior que tiene relación con la unión de nuestra alma con el alma universal. Entonces, cada postura de yoga trabaja cierto chakra y cada chakra ayuda a trabajar alguna glándula endocrina y a potenciar algún tema físico. Por ejemplo, el chakra básico, que es el que está en el área del perineo, que se llama mulabatara chakra. Ese chakra tiene que ver con toda la formación, por ejemplo, de los niños. Tiene que ver con el elemento tierra, tiene que ver con la formación de los huesos. Con las glándulas suprarrenales. Entonces, si yo tengo problemas a la tiroides, sé que tengo que trabajar este chakra, porque este chakra ayuda a mejorar el funcionamiento de esa glándula. Entonces, sé qué posturas tengo que hacer para potenciar este chakra. Y pregunta, dado que hay hartos tipos de chakra y que están como localizados o enfocados en distintas partes del cuerpo, yo siempre he escuchado que hay gente que te alinea los chakras. Entonces, ¿es porque se produce de alguna forma algún desbalance entre ellos que también podrían producir algo físico? Sí, pero no es que el chakra como que se te vaya, no sé, que de acá se te cambie de palacio. No, 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 pero es como que, no sé. Lo que pasa es que los chakras tienen porte. Y eso también tiene que ver con la sanación plánica porque también trabaja con los chakras, como que los profundiza un poco más. El chakra tiene un porte. Por ejemplo, yo tengo todos mis chakras más o menos de este porte. Entonces, yo puedo tener un chakra como sobreactivado. Ya. O puedo tener un chakra disminuido, más cerrado. Ajá. Si tengo mis chakras sobreactivados, puede generar determinados problemas de salud o determinados estados de ánimo. Y si tengo el chakra disminuido, lo mismo. Pero para el otro lado, puedo provocar otros problemas de salud. Hay un chakra que se encuentra en el plexo. Y ese es el chakra, por ejemplo, que si yo tengo muy activado, voy a tener problemas de ira, por ejemplo, de control de impulso. El chakra base, si yo tengo el chakra pequeño, las personas con depresión tienden a tener el chakra base pequeño. Es como lo que se estabiliza en la tierra. Las personas con cáncer tienden a tener los chakras superiores, más activos. Entonces, cuando te dicen la alineación de chakras, la verdad es que lo que debiese pasar es que todos estén más o menos en un porte ideal. Ya. Ya. Y bueno, y la pregunta del hechizo es como lo siguiente que... ¿Cómo se sabe que uno tiene los chakras desalineados? Por diferentes cosas, porque si uno tiende a estar muy irritable, por ejemplo, o tiene algún problema... Siempre que hay un problema de salud, un problema de emociones, se va a ir a enfociar un chakra. Siempre. Siempre, 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 siempre. A menos que uno se sienta en un estado parejito. Si es que no, que es que hay algo que ya te perturba o te molesta de manera continuada, es que hay un problema en un chakra. Sí. Porque, no sé, pues si yo paso una rabia, o pena, o lo que sea, mi chakra puede cambiar, pero después va a volver a estar en su tamaño más o menos original y normal. Porque la gente no es feliz el 100% del tiempo. Claro. Eso no existe. Eso también es un desorden psicológico. Entonces, los chakras van variando, pero si eso ya es sostenido en el tiempo, y siento que hay algo que me molesta y se ha sostenido en el tiempo, es que hay un chakra desalineado. Ya, ok. Choca, choca la tira, choca la tira y después se ríe. Tira la piedra y esconde la mano. No. Como problemas de inseguridades. Todo el rato. También tiene que ver con chakra. Yo creo que, en general, no, no, aquí me estoy tirando un triple como por ahí, como, no sé si en general, pero yo creo que, no sé, he conocido harta gente con problemas de inseguridad, justamente. Y a lo mejor, yo pienso, por eso acá mi triple, que suelo conocer gente así porque yo también soy así. O sea, sí, uno como que atrae cosas similares. Claro. Asustado de lo que no piensas, pero, además, el estado de inseguridad, y que todos tenemos algunas inseguridades, pero las personas que tienen muchas, o que de verdad ya te generan problemas en tu diario vivir, también es porque uno vive muy en el externo. O sea, socialmente da lo mismo en el país en el que uno es, hay cosas que nos han establecido que deben hacerse o que deben ser de cierta manera. Como uno nace con estos patrones, cuando uno siente que no enganza con estos patrones, te genera inseguridad. O, cuando uno siente que quiere encajar y que está buscando encajar con eso, también genera inseguridad. Entonces, vuelvo a yoga, como lo real y lo irreal. La realidad no existe, porque la realidad es súper personal de cada uno. Claro. O sea, yo puedo ver que el árbol es verde y tiene hojas verdes, pero el daltónico quizá no lo va a ver verde. Y esa es su realidad. Entonces, al final, la práctica, cualquier práctica espiritual, en mi caso yo hablo de lo que yo manejo y lo que yo sé, lo que genera es sacarse de los que ya están puestos. Independiente del origen de la inseguridad. Independiente. Igual quiero decir que el tratamiento de todo, de yoga, de sanación fránica, de lo que usted quiera hacerse, siempre busque la raíz en el embarazo de su madre. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa con el feto va a determinar nuestra vida conmigo. Claro, y hay gente como yo que no tengo cómo averiguarlo. Claro. Qué místico. Bueno, si lo puede averiguar mejor, si no tendremos que hacer un trabajo más de raíz, pero todo. Y desde la fecundación hasta los siete años es donde uno determina todo de una persona. Por eso las indias son súper marxistas. Pero lo único que tiene es que las mujeres embarazadas son sagradas. Porque son las que están formando a este ser humano. Entonces, lo que no pasa en raíz. Claro. Pero si no le puede preguntar, si no puede nada de eso, lo averiguamos. Pero si puede preguntarlo, averigüe. Es que yo ya estoy sonado y ya no puedo averiguar nada. Sí, pero no, pero ahí lo podemos averiguar. Pero si no... Qué buena. Qué buena, qué buena. Igual uno puede de repente no preguntar. O sea, como de repente uno le puede preguntar a su madre, pero puede preguntarle a los familias. Sí, claro. Oye, bueno, para seguir con el Instagram. Ay, con eso que acaba de decir Choca, me... Como que ahí me... ¿Tú ves alguna relación? ¿Tú ves alguna relación entre... Entre como el zodíaco y la práctica del yoga? O algo relacionado. Yo en lo personal, como muy personal, es como que no me va ni me viene. Pero, no sé, a lo mejor para ti es distinto. No sé, ¿cómo lo ves tú? No, yo no lo relaciono. Ya. Lo que sí relacionamos es como la luna. Con la práctica de yoga. Y los cambios como energéticos. Por ejemplo, los solticios. O los equinóxidos. Solo eso lo relacionamos, pero los signos zodiacales no. Ya, ok. Entonces, siguiendo con tu Instagram, bueno, hay hartos como mini videos, como mini tips y tutoriales de... Bueno, igual lo comentaste, para recalcar la idea, de tips de, como, no sé, respiración, postura, o ayudas para meditar. Hay muchas cosas. ¿Cómo? 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 Una persona que de verdad, no sé, el invierno, si estuvo embarazada en invierno y el invierno le genera depresión o le genera estados anímicos como de más desganos? Claro, eso sí va a influir, pero lo que va a influir es el estado de ánimo y las vivencias que tiene la madre cuando está gestando. Porque hay gente que el invierno, invierno emociones tristes, para algunas personas, para otras personas el invierno es lo mejor del mundo mundial. Para mí el invierno es sin ánimo de emociones más tristes y a mí no me gusta mucho el invierno. Pero hay gente que de verdad ama el invierno, entonces las emociones que le generan estas épocas del año son todo lo contrario. Entonces, más que la estación, tiene que ver con las vivencias. Y lo único que yo podría relacionar, y voy a terminar, es que en la medicina ayurvédica se trabaja con doshas, y los doshas son como tu biotipo. Y el biotipo, si tiene relación, o si se relaciona con estaciones de lanza. Ya. Entonces, ahí sí yo podría hacer una unión, pero tendría que estar hablando hasta mañana. Sí, por biotipo hay montones y cada uno hay... Hay tres en yoga terapia, en la medicina ayurvédica, hay tres. Pero igual son... Yo también amo el verano. Lo amo. A mí me gusta más el invierno. Amo el sol, amo el verano, ¿qué te refieres? Me gusta más el invierno. Me gusta más el invierno. Oye, eh... Pauli, no sé si... Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, igual como para ir cerrando. Bueno, vimos tu Instagram. Creo que si hay un momento de autopromoción, este momento es para ti. O sea, en verdad, como que traten de buscarlo, de mirarlo, si les finca, de seguirlo. Si no les finca, no. Pero si quieren seguirlo en mi página web, que está ahí linkada en el Instagram, voy a estar subiendo a finales de este mes clases de yoga grabada, para que pueda hacer yoga cuando quiera, en el momento en que quiera, y no tenga que estar dependiendo de un horario que sea en vivo. Y voy a subir un curso de yoga nidra, que también es online, que va a terminar con una grabación de yoga nidra que se va a poder tener por siempre. Y ahí va a estar como fundamentado por qué yoga nidra, qué beneficios tiene, a niveles de sistema nervioso, cómo funciona el cerebro, etc. Así que eso. Y tengo clases en vivo, online, pero en vivo, de lunes a jueves, en diferentes horarios. Solo que, si quiere tomar clases conmigo, tiene que tomar una clase que es introductoria, que hago los últimos trabajos de cada mes. Para que cuando empiece las clases, algo de noción te. Sí. Así que esto es una nueva modalidad que tengo, segundo modo. Así que eso. Y si quiere tomar yoga conmigo, parece que hay que sufrir. Parece que hay que sufrir. Parece que hay que sufrir. Sí. Pero sufrimos todos juntos. No se sufre solo. Sufrimos todos juntos. Yo juro que sufro con ustedes. Y para la sanación fránica, lo mismo. Me puede hablar. Tengo en el Instagram, tengo mi WhatsApp. Si no, me manda un mensaje por Instagram. Y nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo que te interesa sanar. O qué es lo que te molesta para trabajar en la sanación fránica. Y ahí coordinamos la sesión. ¿Ok? Así que todo lo mismo. Para cualquier terapia, me hablas por WhatsApp o por mensaje interno. Y yo te conozco. Y ahí nos mandamos la agenda y nos ponemos de acuerdo. Buenísimo. Chloe, no me muerdas. Gracias por seguirme. Eso. Buenísimo. Y, Pauli, por mi lado, con el objetivo que perseguíamos, yo creo que a mí me gustó mucho. Espero que te hayas sentido cómoda. Que también te haya gustado. Espero que también al chat le haya gustado. Que hayan podido sacar sus dudas. Haber comentado. Demases. Entonces, como dijo la Pauli recién, cualquier, a lo mejor, pasen a ver sus videos. Hay esas cápsulas que tienes, están buenísimas. A mí, como que siempre te van recordando cosas de como que, oye, podrías hacer esto. Podría, estoy pasando por esto. Uh, videíto, ¿qué sirve? Así que, eso. Todo el amor para la Pauli. Yo a la Pauli la veo mañana. Sí. La Pauli la veo mañana. Así que, eh, con eso damos fin a esta sesión de, a este primer evento. Yo, la verdad, estaba igual como un poquito nervioso al principio, como emocionado. Porque era como la primera colaboración que tengo con alguien con cámara en vivo de un tema en particular. Que igual, un tema que yo no, no conozco, no profundizo mucho. Así que, agradecerte, eh, por todo. Eh, y, y bienvenida cuando quieras. Uy, yo les quiero dar las gracias. Muchas, 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 muchas gracias por todo. Por darme el espacio de hablar. No sé si lo mataron, pero soy buena para hablar. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedrito, por invitarme. No, feliz. Cuando quieras, yo, feliz. Y si tienen cualquier duda, y cualquier cosa que necesiten, y duda, escríbanme. Eh, yo les contesto. Tomen terapias conmigo o no tomen terapias conmigo. Tomen yoga conmigo o no tomen conmigo. Me da lo mismo mientras quieran practicar y hacer algo. Así que, cualquier duda que tengan, yo se les contesto. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pauli. Que estén bien. Igual, cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. ¡Adiós!